Esta lamentable cultura que se vive en el país, sobre todo en muchas zonas, con el tema tanto de la apología del delito, del narcotráfico, como el tema precisamente de esta cultura del narco, creo que es un tema que tenemos que trabajar en todas las instancias. Ya lo platicamos mucho antes del tema de que empezara la propia feria, se viene haciendo un análisis desde lo que es la consejería jurídica, la gubernadora la ha venido poniendo en la mesa, insisto, no de ahorita, sino de días anteriores o meses anteriores. Este caso se viene analizando, creo que todo ayuda a que se restrinjan ciertas situaciones como el tema de esta narcocultura, los narcocorridos, porque pueden conllevar a tener diferentes problemas, como han pasado en otros estados históricamente, que hasta ha habido algunos homicidios en relación a personas que cantan este tipo de canciones. Entonces, se viene analizando en el Estado, pero creo que el tema de la ciudad, todas las autoridades competentes tenemos que ir analizando qué situaciones, no nada más en este esquema, en todos los esquemas puede tener un cierto riesgo para alguna situación y lo que hay que prevenir. Entonces, creo que hay que buscar las mejores alternativas de ir acotando a que se susciten este tipo de cosas para que siga habiendo un mejor ambiente de paz y seguridad.